Durante el mes de mayo de cada año, los servidores del Poder Ejecutivo Federal realizan su declaración anual de modificación patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en apego a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta acción se lleva a cabo con el fin de prevenir conductas contrarias al ejercicio de la función pública. Una acción que da confianza. Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Gracias por ver el video.